No hace falta mirarse al espejo y arreglarse el cabello Hace falta abrir la ventana para oír el viento Hace falta afinar los sentidos y gozar del silencio Hace falta sentir la mañana como el primer beso Y saborear cada momento Y saborear cada momento Y saborear cada momento Hace falta creer en ti mismo y vigilar tus sueños Hace falta pensar que en el tiempo cada instante es nuevo Hace falta quitar la anestesia y aliviar los miedos Hace falta ejercitar el corazón tanto como los sesos Y saborear cada momento Y saborear cada momento Y cada momento Y saborear cada momento Si la pasión es una emoción crónica Yo quiero padecer de esto Pero ya se salta en todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al respecto Yo le digo yo ¿Acaso no hay un compromiso cero con lo que tengo Con lo que tienes para vivir Para vivir Solo hay que sentir Hay que latir Yo solo quiero en el instante vivir Y saborear cada momento Y saborear cada momento Y saborear cada momento Y saborear cada momento Cada momento